Y ahora quiero cerrar con un tema muy importante que más que nada lo menciono, ¿por qué? Porque sucedió con una tragedia y de eso tenemos que aprender mucha gente lamentablemente, entonces pues voy a compartir la información sobre todo de lo que pasó, que pasó aquí en Tijuana, bueno cerca de Tijuana, por ahí por una playa por Rosarito. Este, pues desafortunadamente falleció ahogado un muchacho como de unos 30 años, este, en el mar, pero la situación es la siguiente, la que le quiero platicar, este, pues fue un caso muy sonado aquí en Tijuana, primero les voy a dar el contexto y luego lo que quiero llegar importante es, porque a mí me encanta el mar, me encanta la alberca, entonces son situaciones donde uno tiene que pensar en su vida primero y luego en la vida de los demás y pues vamos a tratar de ver cómo evitar que, nos pueda llegar este, este tipo de accidentes, ¿no? Y no estarnos lamentando el fallecimiento o la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces lo que pasa es que hace unas semanas, semanas y cacho, este, pues resultó ser que se hizo muy viral un, un, como se dice, un video de una mamá, una tía, una señora que estaba, pues, pues pidiendo auxilio, pidiendo rescate por redes sociales, pidiendo ayuda sobre todo con buzos profesionales, drones, este, personas que tuvieran lanchas, que tuvieran, este, embarques, que pudieran buscar en una zona costera por el área entre Rosarito y Tijuana. ¿Por qué? Porque este muchacho, eh, salió a, al parecer, a lo que tengo entendido y a lo que me acuerdo, porque por ahí medio escuché varias versiones, a lo que tengo entendido es que no sé si iba de un bote a un bote, o sea, como de un yate a un yate, o iba de, de la playa al yate, pero al parecer lo que decía esta señora es de que llevaba un, como tipo buggy, pero iba motorizado, entonces iba el buggy motorizado, y que, pues, iba a ir a, 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 como se dice, pues, a, a mover el yate, que fue así, 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 así lo, lo, lo platicó, así lo escuché, como que dijo, ah, ahorita vengo, voy a mover el, voy a mover el, el yate, o algo, que, algo así, tenía que llegar a un yate que estaba, pues, dentro, dentro del mar, entonces, pues, la playa, el oleaje aquí en, en la costa del, del pacífico, de aquí de, de Baja California, este, pues, la verdad, es un, es oleaje fuerte, es oleaje rudo, hay muchas corrientes, entonces, pues, al parecer el muchacho se fue, y dice que ya no regresó, al parecer lo que están diciendo es que el aparato se descompuso, que nunca llegó al bote, entonces, pues, nunca lo encontraron, nunca supieron nada de él, entonces, pues, empezaron a hacer la búsqueda, pues, de, de rescate, ¿no?, pues, para encontrar al, al, al muchacho, todo esto, en menos de veinticuatro horas, se estaba compartiendo el video, pues, para tratar de encontrarlo lo, lo más rápido posible, por si andaba varado en algún, como se dice, pues, en el, alguna orilla del, del mar, por si estaba flotando ahí en, en, en alta mar, o algo, pues, poderlo, poderlo rescatar, ¿no?, entonces, pues, se hizo el comunicado y, pues, un montón de gente compartiendo que si tenían los recursos para poder, este, ayudar en la búsqueda, pues, que se hiciera, pues, porque, pues, las horas, ahora sí que cada minuto contaba en tratar de encontrar al, al, al muchacho, a este, a este joven, y, pues, resulta ser que, pues, ya pasaron cuarenta y ocho horas y, pues, ya la verdad, pues, la esperanza era muy baja de encontrarlo con vida, pero, pues, ahora sí que, pues, trataban de, de hacer lo posible por encontrar a el, por lo menos el cuerpo, ¿no?, para darle un poquito de, de claridad a, a los familiares. Entonces, pues, este, este, desafortunadamente encontraron el cuerpo a las cuarenta y ocho horas. Primero se anunció que se encontró un cuerpo sin vida y no lo habían dado, este, todavía no lo habían identificado, pero sí, a los, a las pocas horas se identificó y era este joven que había fallecido, pues, ahogado. Hasta el momento, no sé más del caso, no sé el por qué se ahogó, pues, es, ahora sí que lo que dicen es que todos, todo esto está muy extraño porque el muchacho, pues, sabía nadar, llevaba ayuda de un flotador, este, por más, este, eh, mecánico que pareciera, este, eh, y se haya descompuesto, pues, tenía dónde flotar, este, a parecer el, lo que dicen es que el tramo no era muy, este, no era muy largo lo que tenía que recorrer, pues, sí, creo que al parecer ya lo había recorrido varias, varias veces. Entonces, este, pues, está muy raro y lamentablemente, pues, falleció ahogado, por ahí, pues, parte, no, no he visto bien cómo, cómo es lo que terminaron, pero por ahí, pues, se dice que, eh, aquí en estas playas hay como un tipo de corrientes y succiones. No sé si han visto como la película de Nemo que de repente, pues, están las corrientes así como de tubos submarinos y que, pues, te agarran y te dan una, pues, velocidad enorme. Algo parecido aquí está, nada más que así como hay por abajo del mar, así hay corrientes que desde arriba te pueden jalar y te meten y para salir de ahí, ahí es donde, donde hay, ¿cómo se dice? Donde hay un problema, entonces, pues, desafortunadamente falleció el, el muchacho lamentablemente y, pues, aquí es por eso quiero tocar este tema, pues, más que nada para, para concientizarnos de la manera de que, pues, el mar es muy bonito, es muy hermoso, a mí me encanta el mar, la playa, todo, 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 todo lo que tenga que ver con, con, con el océano, pero le tengo un pinche respeto y un pavor que, Dios mío, o sea, es algo muy, 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 ¿cómo se dice? Que le tenemos que tener mucho respeto, mucho, este, tenemos que ser muy honorables con el mar y, y saber respetarlo sobre todo y, pues, este tipo de situaciones donde, este, ¿qué es lo que podríamos haber hecho para evitar este tipo de accidentes? Entonces, una, por lo general siempre es eso, no naden, no naden solos, si vas a ir nadando de un lugar a otro, procura no ir solo, por lo menos ir con alguien más, ¿por qué? Por si, que si le pasa algo a uno de los dos y el otro, pues, se puede, ¿cómo se dice? Se puede zafar de esa situación, esa persona puede identificar rápidamente dónde estaban o qué fue lo que pasó, puede regresar nadando, puede pedir ayuda mucho más rápido, aquí lo que pasó es que al parecer se fue y no le hicieron, o sea, no le prestaron atención porque dijeron, ah, pues, ya llegó, pero al parecer como nunca se prendió, este, en el yate nunca hubo movimiento ni nada y pensaron que él estaba en el yate porque se prendieron las luces, pero son luces automáticas que se prenden en la noche para que ningún otro bote o ningún otro yate choque con, 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 con ese, pues, con, con, pues, con ese, con ese yate, con, 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 con esa embarcación, ¿no? ¿No? Eh, pensaban que estaba ahí, entonces se dieron cuenta tarde, pues, de que le había pasado algo, ¿no? Entonces, este, para evitar primero traten de que si van a estar en el mar, traten de estar siempre acompañados de alguien para poder reaccionar de la manera más rápida posible. Otra, procuren siempre su salud y su vida primero. Es más fácil que vayamos primero a solicitar ayuda porque también están estos de que, pues, va uno se lanza para tratar de ayudar y si la otra persona no sabe nadar o tiene alguna complicación, puede terminar, pues, ahogándose los dos. Entonces, analicen la situación y vean primero qué es lo que pueden hacer para solucionar la situación. Entonces, más que nada, más que nada es eso, por más que sepamos nadar, yo, la verdad, nado muy bien, pero ese respeto es saber que no podemos, no es una caminata, no es ir caminando de aquí al Oxxo, no es ir, como se dice, no es ir trotando en el parque, ¿no? Entonces, el nadar, hay muchos peligros en el agua que no sabemos qué nos puede pasar en algún momento, entonces hay que tener mucho respeto y tratar de ir siempre con alguien y, pues, este, tratar de evitar los más riesgos, evitar los riesgos, evitar ahora sí que si es un tramo largo, que si esto, sobre todo, de que, ah, es que él sabe nadar y lo voy a dejar de ver, no, no, no. Hasta las personas que mejor saben nadar, este, pueden tener problemas para desplazarse de un lugar a otro mientras están, este, nadando, ¿no? Entonces, es eso, es nomás poner atención, sobre todo lo que quiero enfatizar es eso, cuando estés en la playa y veas que tus hijos o tu amigo o todo eso se va y se está metiendo, o sea, hey, tranquilo, carnal, ven te para acá, hablen, no les pierdan, este, la vista a la gente que se meta al mar, sobre todo. Por más que sepan hablar, no le pierdan de vista porque luego lo pierden y no saben para dónde se fue o de qué lado están y cuando quieran pedir ayuda, pues, no van a saber por dónde ir, ¿no? Y justamente algo de eso nos pasó a nosotros de que estábamos en una de las playas, entonces, estamos pisteando así en la orilla de la playa, a gusto, así, todo normal y así y de repente nada más como que se empieza, empieza, mi hermano es el que se da cuenta de que un niño se empieza a ir y se ve que está batallando y mi hermano nada más como que se empieza a poner más serio y se empieza como que a levantar, como que a preparar, se está yendo un niño, vámonos y en eso agarra a mi hermano, agarra el, ¿cómo se dice? el boogie board que traíamos nosotros, pega carrera, yo empiezo así como que, como que a ver, como que qué pedo, qué pedo, qué pedo, ok, ya vi qué está pasando, empiezo a buscar como que algo con lo que también se pueda flotar, mi hermano entra, se mete, en eso, ¿cómo se dice? pues le empezamos a hablar a los salvavidas, porque estaban como que un poquito lejos, pues porque hay salvavidas rondando sobre la playa, y ya le hablan, y cae, y así, vámonos, pum, 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 mi hermano entra, se mete, saca primero a, ¿cómo se dice? a un niño, le da, le da el boogie board, que se agarre de él, lo empieza a calar, llegan los dos salvavidas, y salvan a otro niño, también, que se andaba yendo, también, y ya, pues, a, a, los logran sacar, yo ahí me acerco un poquito para, para, para ayudarlos, y así, mi hermano, en pura reacción, logró salvar a un niño, este, pensando rápido, y todo eso, pero los niños se habían, se habían, ya, o sea, si no nos damos cuenta, se podían haber metido, y ahí va la clave, que, que es lo que le digo, por eso pasan los accidentes, salieron los niños, llorando, y así, que no sé qué, y que no sé cuánto, así como que, así como que, ay, que no, y dónde están tus papás, y que no sé qué, estaban los niños, solos, eran dos niños, y aparte venían con otra niña, y otros dos o tres niños, estaban, o sea, puros niños, cuando no había un, no había un niño, grande, como, tal cual, o sea, el más grande, de uno de los que rescató, fue el de doce, trece años, pero porque fue a, a tratar de ayudar al niño más chiquito, como unos ocho años, de unos ocho, diez años, entonces, y nadie, y nadie, y en eso, pues mis amigas, así como que, y empezaron a gritar, ¿dónde están los papás de estos niños? ¿dónde están los papás? y así, y empezamos a levantar, y, ¿dónde están los papás? Ya los niños afuera, ¿no? Y en eso ya viene una señora, y ya, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, pues los niños se estaban ahogando, ay, pues de la chingada, que no sé qué, les dije que no se metían, pegando una tangolotiza al niño, el niño, y ya como que ya se había calmado, de que se andaba ahogando, y le empieza a pegar unos pinches manotazos, y yo, y nosotros, pues así como que, y ya se lo lleva, y con nosotros como que, no mames, o sea, pinches señora, y el, y el papá, ya metidos en, ¿cómo se dice? Pues allá donde están, pisteando, y así, sin ponerle atención a sus hijos, o sin tener algún adulto, observándolos, entonces, es donde te quedas, clave, 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 independientemente de la edad, de la persona que se meta al agua, al mar, al océano, avisen, avisen, quien se va a meter, y que los estén viendo, por eso, en los campamentos, por ejemplo, estamos, siempre les digo, hey, si alguien se va a ir a meter, avisen, avisen, para saber quién está dentro del mar, quién no está dentro, porque luego, se pueden meter, y luego, y dónde está fulanito, ah, no, pues está en el mar, ah, pues sí, sabemos que está en el mar, pero no sabemos si le pasó algo, si le pasó algo malo, ¿no? Entonces, por eso es historia, por eso estas, estas anécdotas, este, para prevenir, para prevenir, no le pierdan de vista a la persona que entra al mar, que entra al océano, que entra a la alberca, a donde quiera que sea, por más que sepa, nadar, por más de que, ah, yo soy muy chingón, no, no, por favor, no, este, a mí también me ha tocado, este, pues en momentos, aventarme trayectos de nadada lejos, este, pero vamos, tratamos de ir lo más preparado posible, por ejemplo, uno de los lugares que me encanta ir a nadar es en Mulegé, entonces acostumbramos a hacer un viaje de nado, llegamos a una playa que se llama playa escondida, y de ahí nadamos a una islita que está, ¿qué les gusta? Pues fácil, creo que es un kilómetro o dos kilómetros, pero siempre vamos nadando y siempre llevamos un flotador, llevamos este, por lo menos agua que tomar, a veces llevamos lanchita, llevamos una bolsa con, con algunas cosas adentro, entonces, hay que tratar de, de ir preparados y respetar el mar, les digo, y principalmente es eso, comunicación y el ver que, la persona que está entrando, que esté bien, y nunca perderle un ojo de encima, porque pueden pasar estas tragedias, estos accidentes, que pues este, lamentablemente nos pueden arrebatar a un familiar, o a una persona conocida, ¿no? y y y y y y